Bueno, hola a todos. Vamos aquí en este vídeo a corregir una serie de preguntas oficiales de la Constitución Española, que son exámenes del SERGA, de facultativos del SERGA, médicos, enfermería y tal. Deciros que en el documento que vais a ir viendo tenemos mezcladas preguntas de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. En este vídeo voy a corregir algunas, las que me dé tiempo de la Constitución. En otros vídeos que van en el futuro os corregiré también las del Estatuto de Autonomía. Pero bueno, vamos viendo y aprovechamos, lógicamente, la caduna de las preguntas para repasar todos los conceptos que salgan a colación. Empezamos con esta de aquí, que nos preguntan sobre los valores superiores del ordenamiento jurídico. Deciros que esta es una pregunta clásica, no sólo para exámenes de facultativos, sino en general para exámenes de oposición, el saber los valores superiores del ordenamiento jurídico es un básico, es otra de las básicas. Aquí la correcta es la de Dinamarca, lo de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Ya está, esa es la correcta y sin más. De aquí lo que tenéis que pensar es que los valores superiores del ordenamiento es algo parecido a lo que tienen en Francia, y a esto que a lo mejor os suena lo de Legalité, Legalité, Fraternité, eso que dicen con tanta pompa los franceses, pues para nosotros en España son estos cuatro, libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Quizá el que más puede llamar la atención es lo de pluralismo político, porque libertad, justicia, igualdad, a ver, son conceptos así muy etéreos y que suenan muy bien, siempre. Pero claro, el pluralismo político parece algo como más concreto, no parece que haya la misma línea que esos tres conceptos tan etéreos de la libertad, la justicia y la igualdad. Pero claro, ahí para entender esto y para acordaros, lo que tenéis que pensar es el contexto, el momento histórico en el que se aprueba la Constitución. Porque claro, la Constitución que se hace en el año 78 veníamos de muchos años, de muchas décadas, de dictadura, en la que no había pluralismo político, evidentemente. O sea, había un montón de ideas políticas que no se podían expresar libremente. Entonces claro, en ese contexto en el que se redacta y en el que se aprueba la Constitución, parece bastante razonable que el pluralismo político fuera una prioridad total absoluta. Claro, a lo mejor ahora se da como por sentado lo del pluralismo político, pero claro, viniendo de donde venimos, pues se entiende mucho mejor el hecho de que se incorporara este valor superior a nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, entonces, pluralismo político que deriva del contexto histórico en el que se aprueba la Constitución y los otros tres, pues sí que a lo mejor más intuitivamente nos daríamos cuenta de que son estas cosas así tan relevantes y tan atéreas en cualquier sociedad. La libertad, la justicia y la igualdad. Y luego también el pluralismo político. Pero luego, esta pregunta está muy chula porque nos vale para repasar otras cosas. Porque las referencias que tenemos en las letras A y B, que ponen jerarquía normativa y publicidad de las normas en la letra A, y en la B nos dicen legalidad y seguridad jurídica, estos cuatro son principios que vienen en la Constitución. De hecho, en el título preliminar de la Constitución se recogen en la Constitución. Pero, ¿qué pasa? Que no son los valores superiores del ordenamiento que establece el artículo 1, sino que son principios que van a regir y que se recogen en el 9.3. Vale, entonces esto os sonará de haberlo leído, seguro, porque se recoge expresamente en la Constitución, pero no son valores superiores del ordenamiento jurídico, sino que son principios de los que se recogen en el artículo 9.3. Vale, la jerarquía normativa lo que significa es que las normas están ordenadas en cuanto a importancia. O sea, hay una pirámide normativa arriba de la Constitución, luego en el medio de las leyes y luego abajo de todos los reglamentos. Las normas que están abajo no pueden contradecir a las que están arriba. Eso es lo que implica la jerarquía normativa. Luego, lo de la publicidad de las normas. A ver, eso es bastante lógico. Lo que implica es que las normas tienen que ser públicas. Claro, o sea, no te pueden obligar a que cumplas algo que no conoces, lógicamente. Entonces, las normas tienen que ser públicas y esto se cumple porque todas las normas, por definición, se tienen que publicar en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de Galicia o en el Diario Oficial correspondiente, en función de la Administración que las esté aprobando. Vale, que, ojo, una cosa es que se publiquen y otras que nos lo leamos. Claro que son cosas diferentes, ¿no? Las cosas del BOE, pues se las lee quien se las lee. La mayoría de la gente no. Pero eso no quita que estén allí escritas y estén recogidas y quien quiera acceder a ellas lo puede hacer. Vale, entonces, publicidad es un básico también. Luego, el principio de legalidad también está en el 9.3. Vale, que este principio lo que significa es que todos estamos sometidos al imperio de la ley. O sea, los poderes públicos, las personas privadas, las empresas, todos estamos sujetos al cumplimiento de la ley. Esto hay algunos autores que lo interpretan de forma un poco más restrictiva, como relacionado con la reserva de ley, como que solo hay materias que solo pueden ser reguladas por ley. Yo no entiendo ahí. De hecho, la interpretación mayoritaria es la que os dije en un primer momento, pero que sepáis que aquí, bueno, hay como una cierta disputa a la hora de interpretar esto. Y luego, seguridad jurídica, que lo que nos viene a decir es que deberíamos de tener, bueno, más o menos tenemos, aunque no se cumple del todo, pero deberíamos tener un ordenamiento jurídico que sea claro, que sea armónico y que sea coherente. Bueno, o sea, no debería haber normas que digan cosas contradictorias y tú tienes que tener una cierta certeza sobre las normas que tienes que cumplir y las que vas a tener que cumplir en el futuro. Vale, eso es lo que implica un poco la seguridad jurídica. Vale, lo he dicho. Esas referencias de las letras A y B, todas recogidas en el artículo 9.3. Luego, la letra C también es interesante porque nos habla de autonomía y solidaridad entre nacionalidades y regiones. Vale, esto se ha escrito no bien en la Constitución, pero esto se relaciona mucho con el modelo territorial que tenemos en el Estado español, que esto también se contempla en el título preliminar. Que esto, por una parte, se reconoce el derecho a la autonomía de las diferentes nacionalidades y regiones, que esto es lo que hizo que se pudieran crear las comunidades autónomas, pero de la misma manera que se reconoce ese derecho a la autonomía de las diferentes nacionalidades y regiones, también se garantiza la indispensable solidaridad entre todas ellas. O sea, que las regiones más ricas tienen que aportar dinero para las regiones más pobres. Vale, que esto se hace a través de un fondo que le llaman, bueno, entre otras cosas, a través del Fondo de Compensación Interterritorial. Vale, y eso es esta pregunta. Y lo he dicho. Correcta, valores superiores, libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Luego, el siguiente que tenemos, y este yo os anticipo que es un clásico, o sea, este es un clásico, lo vamos a ver una vez tras otra, o sea, es de las cosas más básicas para los sanitarios, esto es basiquísimo. Incluso para otras categorías, para los que vayáis a otras oposiciones, también está bien, pero esto, sobre todo para sanitarios, es un básico. Nos dicen, uno de los siguientes derechos no es un derecho fundamental. Vale, aquí la correcta es la A. El derecho a la protección de la salud no es un derecho fundamental. Eso, sobre todo los sanitarios, lo tenéis que tener clarísimo. El derecho a la protección de la salud lo tenéis en el artículo 43, que está ubicado en el bloque de los principios rectores, y por lo tanto no es derecho fundamental. Los derechos fundamentales son los que van del 15 al 29. Vale, 15 al 29. Todo lo que no esté ubicado en ese marco no es un derecho fundamental. Aunque te digan que es un derecho. O sea, un derecho, pero no es derecho fundamental. Vale, entonces el derecho a la protección de la salud no es derecho fundamental. Y esta es pregunta que he visto de forma recurrente. Además la he visto, y veremos ahora alguna muy similar, te preguntan, en ocasiones este formato, ¿cuál no es derecho fundamental? Y te meten el de la protección de la salud. O te preguntan en qué artículo se recoge el derecho a la protección de la salud, que es el 43. O sea, hay que tener las dos cosas claras. Protección a la salud, artículo 43, y no es derecho fundamental. Luego, sin embargo, los otros tres que nos recogen aquí, evidentemente sí que son derechos fundamentales. Tenemos derecho de asociación, efectivamente se recoge en el artículo 22, es el derecho de asociarse, con algunas limitaciones, no se pueden crear las secretas ni las paramilitares, pero bueno, en principio se reconoce ese derecho de asociación. Luego, derecho a la tutela judicial efectiva, que se lo tenéis en el artículo 24, que eso lo que significa es que todos tenemos la posibilidad de acudir a los tribunales para que nos amparen en el ejercicio de nuestros derechos, si vulneran algún derecho que tienes, puedes ir a un tribunal para que te amparen, y luego derecho de petición, que es el que más llama la atención de los derechos fundamentales, pero es así, es derecho fundamental, que lo que significa es, básicamente eso, que se pueden hacer peticiones, se reconoce el derecho de petición, individual o colectiva, siempre por escrito. Se pueden hacer peticiones a las administraciones, a los poderes públicos. Ahora, ojo, es un derecho de petición, seguro que no lo hacéis del refrán, contra el vicio de pedir, esta es la virtud de no dar, y efectivamente, o sea, ese derecho de petición, pues puedes pedir lo que quieras, pero la inmensísima mayoría de las veces no te van a hacer ni caso. Pero bueno, por lo menos puedes pedir y probar a ver si hay suerte. Vale, por lo tanto eso, asociación sí que es derecho fundamental, tutela judicial efectiva sí que es derecho fundamental, petición también es derecho fundamental, y sin embargo, protección a la salud no es derecho fundamental. Vale, es importante. Y luego fijaros, siguiente que tenemos en la Constitución, en esa misma línea, te dicen, ¿en qué artículo se recoge el derecho a la protección de la salud en la Constitución Española del 78? Ya lo sabéis por lo que os lo acabo de decir, artículo 43. Vale, entonces no es derecho fundamental, y se recoge en el artículo 43. Vale, está básica y en la misma línea que la anterior. Luego fijaros, siguiente pregunta, también en la misma línea. ¿Cuál de los siguientes derechos no se configura en la asociación de derechos fundamentales de la Constitución Española? Lo mismo, derecho a la protección de la salud, artículo 43, no es derecho fundamental. Esta también nos vale para repasar algún otro derecho fundamental, para introducir, porque veréis que hay varias preguntas en este sentido. El derecho de reunión sí que es un derecho fundamental. Vale, el derecho de reunión sí que es derecho fundamental, existe. Ojo, que este es un derecho que ha venido muy bien gracias a la Constitución, porque antes en los tiempos de Franco, también el tema de las reuniones, desde luego que no era de la misma manera que en nuestra época. Bueno, como inciso y un poco como reflexión, es totalmente cierto que el derecho de reunión en este último año y medio se ha visto seriamente comprometido. O sea, durante mucho tiempo no se podía reunir la gente en la calle, luego reuniones de máximo 6, luego 10, 15, en interiores no sé cuántos, en exteriores otros tantos. A lo mejor en Galicia se puede reunir un número y en Asturias otro diferente. Bueno, es así, es un derecho que ahora mismo con la situación sanitaria esta que estamos viviendo se encuentra bastante comprometido. Pero bueno, es un derecho y es un derecho fundamental. Luego, derecho de asociación, también derecho fundamental, ya lo hemos comentado antes, y también derecho de educación. El derecho a la educación es un básico en cualquier sociedad que se precie. La educación es uno de los activos más valiosos, por no decir lo más importante, para tener una sociedad próspera en el futuro. Por lo tanto, la educación es fundamental. Y efectivamente, existe el derecho de la educación. Es un artículo súper largo, es el 27, juraría, y es un artículo súper largo porque efectivamente se reconoce el derecho a la educación, pero también se reconoce, por ejemplo, la libertad de creación de centros docentes, se reconoce el derecho de los padres y madres a participar en la gestión de los centros educativos. Bueno, es un derecho así bastante extenso. Vale, pero eso, simplificando, derecho a la educación, también derecho fundamental. Por lo tanto, el que no es fundamental, el de la protección de la salud, como seguro que ya sabéis. Vale, luego, siguiente, nos preguntan, esta es una pregunta de estas numéricas, aprovecho para daros un pequeño consejo en este momento. una pregunta sobre el número de artículos que tiene la Constitución. Vale, aquí no hay mucho que explicar, son 169, 169 artículos. Un buen tocho, o sea, debe llegar. 169 artículos. Vale, el inciso que os hago, el pequeño consejo, para los que no lo hayáis escuchado, que otro seguro que me habéis escuchado 60 veces, es deciros que para temas de oposiciones, en las leyes, el tema de los numeritos les encanta a los tribunales. Vale, entonces, cualquier numerito que veáis, en cualquier ley que estés estudiando, siempre presta atención. Vale, siempre que veáis numeritos tipo plazos, porcentajes, con días económicas, todo lo que sea numerito son cosas que gustan mucho los tribunales. Vale, incluso me tomo la libertad de daros consejo hasta para la rama sanitaria, porque viendo algunos exámenes que he visto de preguntas de proyectos sanitarios, también hay montones de preguntas de numeritos. Entonces, al final, todo lo que sea en números, en cualquier temario de cualquier oposición, siempre son cosas muy preguntables. ¿Por qué? Porque son datos objetivos. O sea, son datos objetivos. Si hay un manual que te dice, pues a partir de este nivel de saturación pasa esto, pues ya está, lo pone, es un número y no se puede impugnar. Sin embargo, si son preguntas conceptuales e interpretables, pues siempre son más abiertas y siempre hay más posibilidad de impugnarla. Entonces, al final, a un tribunal lo que le interesa es hacer preguntas y no complicarse la vida, preguntas el número, el número es este y ya está. No hay ni trampán y cartón, no hay nada que discutir. Por tanto, todo lo que sea en numeritos, prestande la máxima temática. Siempre. Sanitarios, no sanitarios, todos, cualquier opositor, los números siempre importantes. Luego, siguiente pregunta, que yo creo que esta de cultura general seguramente manejéis, nos preguntan sobre la forma política del Estado español. Vale, yo creo que esto ha sabido por todos que somos una monarquía parlamentaria. Vale, monarquía parlamentaria, correcta, de Dinamarca. Esto lo que significa es que efectivamente tenemos una monarquía porque hay un jefe de Estado que es el rey, tenemos un jefe de gobierno que es el presidente del gobierno pero luego un jefe de Estado que es el rey, el rey Felipe a día de hoy. Pero luego somos parlamentarios, una monarquía parlamentaria porque al final el jefe del Estado es una figura básicamente simbólica, apenas tiene competencias. Tiene competencias protocolarias, formalismos, de firmar movidas y hacer noblamientos y cosas así, todo formales, pero a nivel práctico no desempeña apenas ninguna función. De hecho, la soberanía nacional reside en el pueblo español, al final no... Que esto, aunque no os lo creáis, había algunas constituciones ahí atrás que decían que la soberanía nacional residía en el rey. ¡Al carallo! Que por suerte hemos ido mejorando mucho en este campo. Entonces, la soberanía nacional reside en el pueblo español y quien representa al pueblo español son las Cortes Generales, el Poder Legislativo, que son los que luego hacen las leyes que resultan de obligado cumplimiento. Vale, esto hace no tanto, a lo mejor esto hace 100 años o 120 años, eran los propios reyes los que hacían las leyes, las normas, el carallo, él decía que había que hacer esto y nos teníamos que aguantar todos y hacerlo, porque eran los soberanos, eran los soberanos, la soberanía nacional residía en el rey. A día de hoy, monarquía parlamentaria, porque efectivamente la figura del rey sigue existiendo, pero es una figura meramente simbólica y que al final no tiene apenas competencias, porque lo he dicho, soberanía nacional, como dice la Constitución, reside en el pueblo español y por lo tanto las competencias son ejercidas por las Cortes Generales, que es quien representa al pueblo español. Así que la pregunta número, bueno, número 7, la numeración es un poco curiosa en este documento, pero bueno, esta pregunta de aquí, forma política del Estado español, monarquía parlamentaria. Y luego fijaros que tenemos aquí otras, con esta voy a acabar este vídeo, porque si no se me acaba el tiempo, aquí tenemos otra también que nos preguntan cuál de estos derechos no se recoge en la sección primera del capítulo segundo del título primero, o sea, cuál no es derecho fundamental, pero fijaros que esta no va por la parte del derecho a la protección de la salud, que ya sabemos que es el 43 y que no es fundamental. Aquí nos meten otros diferentes, o sea, que hay que saber cuáles son los fundamentales, o sea, eso hay que saberlo. El que no es derecho fundamental, de los que tenemos aquí, derecho al trabajo, ¿vale? Derecho al trabajo está en el artículo 35 y no es derecho fundamental. Ojo que ahí, en ese artículo de la Constitución, en el 35, nos hablan del derecho y el deber de trabajar, o sea, no, el derecho y deber, según la Constitución, a lo mejor la práctica ya es otra diferente, pero bueno, el derecho y deber de trabajar, ¿vale? Y no es derecho fundamental. Sin embargo, derecho a la vida y a la integridad física y moral, a ver, sí, yo creo que eso nos damos cuenta que es derecho fundamental. De hecho, queda abolida la pena de muerte, salvo lo que establezcan las leyes militares para tiempos de guerra. Pero bueno, derecho a la vida, integridad física y moral, derecho fundamental, que menos. Luego, libertad de circulación y elegir libremente la residencia también, aunque esto, igual que comentamos antes con lo de la reunión, derecho que está bastante comprometido en estos últimos tiempos, de hecho yo, bueno, yo me imagino que todos o casi todos, yo estuve confinado en, bueno, en mi casa, un tiempo largo como todos, pero luego estuve, pero a lo mejor cuatro meses encerrado en Coruña, o sea, sin poder salir de Coruña. Pero además yo, joder, miraba Oleiros, miraba así a través del mar Oleiros y me parecía aquello que era como si estuviera en África y mirara Europa, era la hostia, era una tierra prohibida, ¿verdad? Era muy curioso todo. Pero bueno, en principio sí que es esa libertad para elegir tu residencia y también para circular por el territorio nacional. Y luego el derecho de reunión, ya he comentado anteriormente, también derecho fundamental, derecho a hacer reuniones siempre pacíficas y sin armas. Vale, esos tres fundamentales, el derecho al trabajo no es derecho fundamental, están en el artículo 35 y acordaros, como corolario para este vídeo, los derechos fundamentales, los que van del 15 al 29. Trabajo, están en el 35, evidentemente está después del 29 y por lo tanto no es derecho fundamental. Vale, así que nada, primer bloque de corrección de preguntas de la Constitución finalizado y espero que os haya resultado de ayuda. Chao, chao.